¿Puedes apagar tu celular entonces? ¿Tú no tienes cámara, Gilson? Sí, sí, estoy... Sí, tengo cámara. Para poder presentar al profesor Germán y después cierran su cámara. Listo, profesor, ya está arriba. Espera un minutico entonces. Gracias. 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 ¿Estamos listos? Sí, señora. Profesora Raquel. ¿Me escucha? Sí, ahí lo veo. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Con el profesor Márquez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me pueden interrumpir? No sé si soy yo o el audio que se escucha todo como un eco. No, no. Ya apagué mi teléfono, mi micrófono era eso. Ok. Escúchame. Aishlin, ¿escuchas mejor? Sí, señora. Gracias. Ah, bueno. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por su participación, su asistencia. Estamos iniciando hoy la quinta sesión de la Cátedra de Pensamiento Crítico Caribe. En esta ocasión iniciamos entonces el segundo eje de la cátedra que gira en torno a la temática de la economía y ecología política en el Caribe. Este eje consta de cuatro sesiones que han sido coordinadas por el profesor Gilsson Beltrán, que nos ha colaborado en su conformación, por así decirlo. El día de hoy, el tema que nos reúne es el de la economía de la plantación y el marxismo negro en el Caribe. Tenemos dos invitados muy especiales para participar hoy. Por un lado, el profesor Daniel Montañez Pico y por el otro lado, el profesor Germán Márquez, a quienes quiero presentar para después darles la palabra. El profesor va a iniciar pues con nosotros el profesor Daniel Montañez Pico, quien tiene una licenciatura en antropología social y cultural de la Universidad de Granada y una maestría y doctorado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerce como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y colabora habitualmente como articulista en Ojarasca, suplemento sobre asuntos indígenas de la jornada y en Gara. Es autor de Marxismo negro y pensamiento descolonizador del Caribe anglo. Por otro lado, estará con nosotros el profesor Germán Márquez, biólogo, doctor en ecología tropical, profesor titular jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, exdirector del Instituto de Estudios Ambientales y de la sede Caribe de la Universidad Nacional de Colombia, desde donde les hablamos hoy. Es autor de varios libros y numerosos artículos científicos y de divulgación en el área de la ecología y en el medio ambiente, con cierto énfasis en historia ambiental y en temas del Caribe, temas de Caribe. Lo que proponemos es que es una conversación muy interesante entre los profesores Daniel Montañez y el profesor Germán, pues ellos van a hacer sus presentaciones, sus ponencias. Quiero invitarles a una escucha activa, muy concentrada, para que encuentren que los dos presentan dos posturas que han de dialogarse. Simplemente lo digo así y les voy a dar la palabra. A cada uno de ellos les vamos a dar 30 minutos para su participación y posteriormente vamos a hacer algunas preguntas o estar abiertos para preguntas de parte de ustedes. Así que muy bienvenidos, muy agradecidos, agradecida yo, agradecidos todos los estudiantes y todos nosotros, y toda la gran comunidad que nos acompaña interesada en los estudios del Caribe por su participación en este espacio tan importante. Así que les doy la palabra, le doy la palabra inicialmente al profesor Daniel Montañez. Bien, ¿se me escucha? Sí, yo lo escucho muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias Raquel por la presentación y nada, agradecer a todo el equipo organizador por la invitación. La verdad que lindo estar en una catedral de estudios del Caribe y qué importante, qué interesante, por supuesto, pero también qué importante porque, bueno, ya no solamente por conocer el Caribe en sí mismo, la importancia que tiene regional, obviamente, para la región Caribe, sino por la importancia que tiene para el mundo. La importancia que ha tenido el Caribe en la historia mundial, en la historia global. Es algo que me consta que habéis estado ya viendo un poco... Continúo. Es algo que me consta que ya habéis estado viendo en otras sesiones y que, bueno, me imagino que es una tónica del curso, ¿no? Sabemos que estamos estudiando una región donde estuvo la primera independencia de nuestra América, la independencia haitiana, estamos estudiando una región donde también estuvo la primera gran revolución continental, bueno, no la primera, pero una de las más importantes revoluciones continental y también mundial, bajo los postulados marxistas, como fue la Revolución Cubana. Y, bueno, podríamos hablar también de los insumos que el Caribe dio para el desarrollo de la revolución industrial, para el desarrollo del capitalismo, la importancia geopolítica que tuvo y que sigue teniendo, en fin. Que estudiamos el Caribe, no solamente por su importancia regional, sino también por todo lo que implica para la historia mundial. Un lugar muy universal. Y, por supuesto, que el pensamiento crítico que emerge de esa situación, de esa experiencia vital, pues ha tenido también ese carácter, también muy global, muy universal, como espero que hoy podamos ver un poco. Bueno, y además es un honor, además de participar en la catedral, también compartir espacio con grandes investigadores caribeñistas, que, bueno, yo personalmente, desde mis tiempos de estudiante llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, como Alfonso Múnera, fantástico profesor, Catalina Toro, el propio profesor Márquez, con el que comparto hoy panel, fantástico investigador. Y, además, tengo la oportunidad también de reencontrarme en este espacio con un gran amigo, como es Gilson Beltrán, compañero coordinador aquí de este módulo de la cátedra, y con el que tuve la suerte de poder compartir un espacio de la formación. Hicimos el doctorado en la misma ciudad, en Ciudad de México, aunque fue en universidades diferentes, pero estábamos en comunicación, éramos amigos y, bueno, formábamos parte de un grupo, investigadores e investigadoras de estudiantes, que estábamos interesados en todos estos temas de la colonización del conocimiento, de la colonización también política, económica, etc. Entonces, bueno, mis primeras lecturas del pensamiento crítico del Caribe fueron en ese contexto mexicano, con compañeros como el profesor Beltrán, ¿no? Ahí fue como cuando empecé a estudiar a Fanon y a todos estos grandes autores de los que vamos a hablar hoy. Así que es un gusto reencontrarle y también hay otro profesor fantástico, Emilio Pantojas, aquí participando en la cátedra, con el que he podido colaborar en otras ocasiones y hoy también voy a reseñar un poco su obra, que es fantástica y tiene bastante que ver con lo que voy a presentar hoy. Bueno, entonces, bueno, sin más, voy a ya empezar la intervención, espero ajustarme al tiempo, voy a tratar de ser breve para que luego haya buen tiempo de debate. Entonces, miren, voy a dividirla en dos partes, la intervención. Primero me gustaría compartirles, dedicar un poquito de tiempo a contarles cómo es que yo llegué a este tema del Caribe, cómo llegué al tema de los marxismos negros, ¿no? Y yo creo que también contándoles cómo yo llegué, creo que es una forma linda y una forma interesante de introducir en qué consiste el tema concretamente. Y luego, en una segunda parte, ya sí que me voy a adentrar de lleno en la cuestión de la teoría de la economía de plantación. Y bueno, voy a poner el debate encima de la mesa, que es un debate muy interesante, el que se plantea en la teoría de la economía de plantación y para que luego podamos debatir conjunta y colectivamente sobre la cuestión. Entonces, bien, comienzo con la primera parte, la historia personal. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Daniel, yo soy originario de Madrid, de ahí mi acento, de España. Y en Madrid me crié y bueno, yo siempre cuento, ¿no? Cómo, claro, cómo acabo yo estudiando cuestiones también relacionadas con el racismo y tal, cuando yo me crié en, no sé, una zona, una época además, donde todavía no había tanta migración en la ciudad. Y bueno, pues la cuestión del racismo, obviamente, estaba persistente. Yo creo que hoy en día, territorio sin racismo, difícilmente lo vamos a encontrar, ¿no? Obviamente había racismo en el Madrid de los años 90, en el que yo me crié, pero no era tan perceptible, digamos, el vínculo fuerte con la cuestión de clase. También es verdad que la migración justo ya empezaba a llegar, todavía no era tan masiva como lo es ahora. Y bueno, yo tenía algunas referencias, he tenido amistades desde bien pequeñito del pueblo gitano, y obviamente siempre hay una discriminación hacia ese pueblo, como imagino que saben. También mi papá es originario del Uruguay, y bueno, yo escuchaba cómo lo llamaban sudaca, que es una forma despectiva de llamar a los sudamericanos, que utilizan bastante en España. Y bueno, pues sí, obviamente yo percibía esas cuestiones y sabía que había ahí un prejuicio, una discriminación. Pero esa vinculación con la cuestión económica de clase no me quedaba tan claro. Parecía percibir una cuestión como si fuera más un prejuicio moral, cultural, ético. Como un prejuicio de no me gustan tus costumbres, cómo hablas, tu forma de actuar, cuestiones culturales, de forma de ser, etc. Un prejuicio más de índole culturalista, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo tuve la suerte de... Yo me fui a estudiar a Granada, que es una ciudad que antiguamente fue la capital del gran reino nazarí de Granada. Fue durante muchísimos siglos una región musulmana. Ahí queda el peso de lo musulmán, está muy presente. Y bueno, pues tuve la posibilidad en Granada de estudiar antropología y de acercarme a una dimensión más histórica. De cómo se había ido construyendo el racismo en la región en la que yo estaba. Obviamente ya empezabas a estudiar, claro, cómo cuando la conquista católica del territorio, antiguamente llamado Al-Ándalus, cómo empezó a organizar el territorio con encomiendas. Me imagino que el término encomienda les sonará, como una de las primeras formas coloniales de organizar el trabajo en el Caribe, en las Américas, cuando llegaron los primeros invasores. Bueno, yo les estoy hablando de siglos un poquito antes, de la época de la conquista católica, de la península ibérica de Al-Ándalus, que termina justo en 1492. Termina el 2 de enero cuando se toma Granada. Imagino que en 1492 también les sonará, porque ese mismo año la misma gente que estaba... colonizando Al-Ándalus llegó en octubre a las costas del Caribe con Cristóbal Colón y bueno, desplegó un sistema que tenía continuidades, que tenía herencias de donde venía esto. Entonces, claro, en esa época yo ya empecé a estudiar cómo se organizaba el trabajo en encomiendas con población morisca. Es decir, ya había una división del trabajo bajo criterios que ya empezaban a despuntar un cierto racialismo, porque luego también se aplicaba sobre población a lo mejor, población musulmana que se convertía al cristianismo, pero entonces ya no eran considerados cristianos de primera categoría. Se hizo toda esa ideología de la limpieza de sangre, del cristiano viejo y bueno, pues toda una serie de organización social, de jerarquía social que iba desde los cristianos más antiguos hasta los judíos, musulmanes conversos y los que no se convertían directamente, bueno, es que casi les dejaban vivir en las ciudades, tenían que estar relegados a ser mano de obra barata en el campo, etc. Entonces, bueno, con ese estudio histórico yo ya empecé a vislumbrar que alguna relación con la cuestión del trabajo, de la economía, de la clase, había en esta historia del racismo. Y tuvimos la suerte de que vino Ramón Grofog, un profesor puertorriqueño de colonial, de la teoría de colonial, del movimiento de colonial, la red modernidad-colonialidad, para decirlo mejor, como se dice mejor, como ellos mismos se representan, y vino a darnos unas charlas a Granada y bueno, nos empezó a comentar los aportes del pensamiento crítico afro-caribeño, pensadores como Frank Fanon, especialmente el pensamiento crítico afro-caribeño más radical, Frank Fanon, Ayme César, Eric Williams, Cielar James y bueno, más autores, autoras, Susan César, Roda Redock, en fin, varios autores y autoras muy importantes para entender el mundo y para entender también esta cuestión del fundamento material y de clase, que muchas veces tiene la, mayoritariamente tiene la discriminación racial. Entonces, bueno, claro, ahí se nos abrieron los ojos, wow, una perspectiva nueva, imagínense en un mundo súper eurocéntrico, como el que nosotros estudiábamos, fue maravilloso, y tuve la suerte de conseguir una beca para continuar mis estudios en México, continúo allí los estudios de posgrado, y claro, cuando llegué a México, no es que en México, en América Latina o en las sociedades, digamos, periféricas, haya más racismo que en las sociedades del centro, el racismo en intensidad y en sentido es el mismo siempre, pero sí que claro, al haber más porcentaje de población racializada negativamente, se veía muy clara esa división del trabajo de la que les hablaba, pero en el presente ya. Llegué a México y obviamente una ciudad como Ciudad de México, a nada que te vas para regiones, zonas más pobres de la ciudad, pues se nota que el color de piel se va graduando, va bajando, y bueno, pues hay una organización racial del espacio, de la economía política, de todo, tremendamente visible. Entonces, bueno, ahí como que, claro, empecé a reflexionar más estas cosas, ya más desde la experiencia propia, de vivirlo, de verlo cotidianamente en mi día a día. Yo llevo ya 10 años viviendo en México, he hecho este año. Y en un principio yo, como venía de la militancia anarquista, de la militancia Ocupa, que es una militancia que es muy fuerte en España durante los años 80 y 90, actualmente, bueno, todavía queda un pozo, pero ya no, ha perdido un poco la fuerza, especialmente desde que además se introdujo ya el 15M, ¿no? Y ahí cambió bastante la política de la península ibérica, muchos sectores críticos y jóvenes empezaron a meter a las instituciones, con el partido Podemos, que me imagino que habrán escuchado. Entonces, bueno, ahí ya cambió todo, pero yo venía de un poco antes, tuve mi juventud un poco antes, y sí venía de ese movimiento un poco más de confrontación radical, anarquista, Ocupa, y había mucha ligazón con el zapatismo. El zapatismo es uno de los grandes movimientos globales de finales del siglo XX y de tránsito hacia el siglo XXI, ¿no? Un movimiento que pone encima de la mesa la agenda indígena, pero también la agenda autonomista, ¿no? Y que sirve de inspiración para movimientos por todo el mundo. Bueno, pues en las Ocupas, en mi época, se leía el zapatismo, se prestaba mucha atención, ¿no? Incluso iba gente para allá a apoyar a la selva la candona en Chiapas. Y bueno, yo llegué con toda esta energía, ¿no? Entonces, con este contraste de ver, empezar a experimentar la cuestión del racismo de una manera más clara, y en esa búsqueda, ¿no? También esa influencia de lo que nos había iluminado, el movimiento indígena de finales de siglo, y bueno, un poco buscando eso, ¿no? Y además como antropólogo, pues me tocó hacer el típico trabajo de campo, en una comunidad apartada, donde solamente hablo en lengua indígena, etcétera. En mi caso fue en la Huasteca Veracruzana. Y bueno, yo llegué con todas esas energías. Y la cuestión es que, claro, luego me encontré con otra cosa. Obviamente uno va con ideas preconcebidas. Yo trataba de buscar algo así como un anarquismo primigenio en las comunidades indígenas. Bueno, no encontré eso, encontré otras cosas. Y una de las cosas más interesantes que me ha llamado la atención fue la cantidad y la calidad también del propio pensamiento indígena. Calidad crítica para pensar el mundo. No solamente para pensar las comunidades indígenas, que obviamente también, sino también para pensar el mundo, en general, desde su propia perspectiva. Y entonces en esa búsqueda, en ese tránsito, acabé compartiendo en Bolivia con el movimiento indianista. Es un movimiento radical que surge en los años 70 con la figura del intelectual Aymara Fausto Reinaga. Y bueno, pues ellos conjugan un poco marxismo e indianismo. El marxismo siempre está ahí presente, pero obviamente de una manera heterodoxa. Entonces cuando yo los conozco y me comentan esto, yo alucino. Porque claro, marxismo a mí siempre me sonaba una cosa un poco más ortodoxa, donde si tú hablas de lo étnico o de lo racial, enseguida te miras mal porque te estás desviando de la cuestión de clase, etcétera. Y aquí se compaginaba sin ningún problema, haciendo una teoría crítica radical de lo que significaba ser categorizado como indio en una sociedad como la boliviana. Y cómo ahí se atravesaba completamente, de una forma inseparable, la cuestión racial con la cuestión de clase. Entonces ahí estuve con líderes como Felipe Quispe, lamentablemente falleció hace como un mes, más o menos, uno de los grandes líderes indenistas, con su hijo Ayar Quispe, también poco después de conocerle le asesinaron. Y bueno, me transmitieron una cosa que me pareció súper interesante y es cómo tanto Fausto Reynaga como ellos en la actualidad, como el momento en la actualidad, de siempre la ligación hacia el pensamiento radical afro había sido muy importante. Hacia los marxistas afrodescendientes del Caribe, de Estados Unidos, que habían hecho esa ligazón entre el análisis racial, el análisis de clase y ese marxismo heterodoxo desde la experiencia histórico-social de la población negra. Entonces, bueno, nada, me comentaron como ya Fausto Reynaga fue uno de los grandes introductores de la obra de Fanon en la región andina, como también leía a Stokely Carmichael, a los Panteras Negras de Estados Unidos. De hecho, Fausto Reynaga, los indianistas, hablan de poder indio. Ellos rompen ya con la idea nacional de Bolivia, de los estados nacionales, ya plantean el poder indio, la recuperación del Tahuantinsuyo, pero el poder indio, Fausto Reynaga, lo saca justamente de Poder Negro, de la obra de Carmichael y Hamilton, que eran de los Panteras Negras, de Estados Unidos, traducida por siglo XXI en México, justo en aquellos años, a finales de los 60. Entonces, bueno, esas lecturas cruzadas hacen que Fausto Reynaga también eche para adelante el indianismo. Obviamente ya con su bagaje, que venía de una interpretación del marxismo peruano heterodoxo, de figuras como Mariátegui, etc. Pero bueno, es esa influencia, ese diálogo directo entre tradiciones radicales de los pueblos negros con pueblos indios que dio lugar a este tipo de reflexiones. Entonces, bueno, yo llego un poco al tema por acá y aquí se encuentro, claro, digo, wow, es que yo lo que estaba buscando esa explicación del racismo como de los fundamentos económicos materialistas del racismo, la estoy encontrando mucho más desarrollada en estas corrientes, que son muy poco conocidas, que en las universidades casi no están presentes y que hay autores y autoras impresionantes. Acá que no, vamos, alumbran cuestiones súper importantes, ya no solo para conocer la realidad y el sentido de analizar las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes, cómo es las discriminaciones que sufren, etc., sino para pensar el sentido del capitalismo a nivel global. Es decir, te plantean que si tú no tomas en cuenta la dimensión racial, no vas a entender verdaderamente cómo funciona el capitalismo en toda su complejidad. Entonces, bueno, me animé a meterme al tema y, claro, es un universo súper amplio, el tema de los marxismos negros. Y, bueno, pues, dediqué un doctorado a la cuestión, tuve que delimitar y me delimité al Caribe anglófono, que es la lectura, me imagino que les habrán compartido un par de lecturas que les puse. Una es de este libro, que es la adaptación al libro de la tesis doctoral. Es este, se llama Marxismo negro, pensamiento descolonizador del Caribe anglófono. Está en la editorial ACAL y me consta que ya ha llegado a Colombia desde hace poquito, así que creo que se puede conseguir por allá. Un amigo me comentó que estaba en la Lerner, en Bogotá, no sé, en otras ciudades, la verdad. Pero, bueno, me consta que ya se ha empezado a mover por allá, que es conseguible. Y, bueno, es una síntesis de los aportes de toda esta tradición negra radical que vincula marxismo y antirracismo, en concreto solamente en la región del Caribe de habla inglesa, del Caribe con una herencia del colonialismo británico. Son varios territorios, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbado, Santa Lucía, en fin, Dominica, San Vicente y la Granadina, en fin, varios territorios que vienen de esa tradición colonial. Y lo hice así porque es lo que les cuento. Es una tradición tremenda con muchísimo desarrollo y yo no podía abarcar todo esto. Ha de trabajarse en equipo, trabajamos en equipo, damos cursos sobre la cuestión, publicaciones, etcétera, y, bueno, pues tenemos colegas que se dedican más a los marxismos negros de Estados Unidos, otros más a los de África también, especialmente Sudáfrica, es muy interesante. Tiene una estructura de colonialismo interno también parecida a lo mejor a la situación que se vive mismamente puede ser en lugares como el Caribe colombiano, también las zonas más caribeñas de Brasil, Estados Unidos, obviamente. Y, bueno, pues eso, un trabajo en equipo y esta es, pues, mi pequeña aportación a la cuestión. Entonces, bueno, así muy brevemente comentarles que el término marxismo negro es un término que es acuñado por Cedric Robinson, Cedric Robinson es un intelectual afroamericano que dio clases en varias universidades de Estados Unidos, pero estuvo en Binghamton, él estuvo, él daba clase en el mismo espacio que Immanuel Ballerstein, que Immanuel Ballerstein ha sido un teórico que siempre lo ha reconocido, la gran influencia que ha tenido en él, el pensamiento afro, afrodescendiente y afrocaribeño, en concreto, de Frank Fanon, de Oliver Cox, de varios autores, y, bueno, y luego Cedric Robinson también dio clase en California, si mal no recuerdo, en la Universidad de California. Y él tiene un libro fantástico de los años 80 que se llama Marxismo Negro, justamente, Black Marxism, The Origin of the Black Radical Tradition, el origen de la tradición negra radical, y hace una relectura de la historia, de la historia del capitalismo desde el punto de vista de la experiencia histórico-social de la población negra. Entonces, bueno, esto es un poco lo que significa Marxismo Negro, es un concepto epistemológico, un concepto que dice, bueno, ¿cuáles son los aportes que podemos pensar de análisis del sistema capitalista desde la experiencia histórico-social de la población categorizada como negra? Entonces, bueno, claro, ahí te aparecen cuestiones ineludibles como la cuestión de la esclavitud, la cuestión de, obviamente, racial, la cuestión también de la intersección entre raza y género, entre más categorías de opresión. En fin, una serie de cuestiones que en el marxismo clásico, más situado siempre, casi un poco desde Marx, que hizo su estudio más centrado en la experiencia inglesa, porque era lo que consideraba más el capitalismo más desarrollado de su tiempo, dejando un poco de lado todo lo demás. No digo, la verdad, que la gente que estudia las obras últimas, especialmente las últimas de Marx, vieron cómo él tenía una cabeza mucho más abierta que eso. Pero claro, en el marxismo clásico, entre comillas, el más conocido, el más difundido, esas obras no fueron conocidas y se fue haciendo toda una ortodoxia, todo como un dogma muy centrado en la experiencia europea, muy eurocéntrico. Entonces, claro, todos los aportes que se salían de ahí, pues bueno, siempre eran no muy bien vistos. Grandes marxistas de América Latina, sabemos la historia, desde Marietta y etcétera, han ido saliéndose de las organizaciones marxistas clásicas por no tener cabida sus reflexiones y por no tener cabida por no seguir ese sesgo eurocéntrico y atreverse a pensar desde el sistema categorial marxista, desde las propuestas de Marx, su propia realidad, que realmente era en lo que se basaba, el método dialéctico de Marx, la reflexión de las categorías teóricas y la dialéctica al diálogo con la realidad. Y la realidad, obviamente, sí, podemos convenir en que el sistema capitalista es mundial, es global, es universal, pero no aterriza, se representa de la misma forma en los diferentes lugares. Toma territorio, se territorializa de maneras distintas, también se corporeiza de manera diferente. Los cuerpos no viven igual el capitalismo, dependiendo de ciertas categorías que han sido y diferencias que han sido cruciales para, sobre todo, organizar el trabajo y hacer una jerarquización social. Entonces, bueno, este concepto con el que trabajamos de Marxismo Negro, como les decía, es epistemológico y no significa que tengan que ser personas categorizadas como negras las que ven este tipo de ideas. Entonces, tenemos también a personas categorizadas como blancos que han hecho aportes en este sentido. está Harold Wolff en Sudáfrica, Robert Blauner en Estados Unidos, Selma James en Inglaterra. Bueno, entonces, como es posible que eso suceda ahora, no es lo que suele suceder porque obviamente quien sufre en carne propia, la experiencia es normal que sean quienes más lleven adelante las reflexiones. Entonces, en su inmensa mayoría obviamente nos encontramos con afrodescendientes. Normal. Entonces, bueno, pues esto es un poco la razón por la que llego. El Marxismo Negro podemos decir ya como último apunte. Esto aparece a principios de siglo XX, podríamos decir, sobre todo en un contexto en el que la internacional comunista en el periodo de entreguerras con el surgimiento del fascismo hace un giro en su estrategia antiimperialista y dicen, bueno, vamos a dejar aparcado el imperialismo un poco, momentáneamente, porque hay una amenaza que es el fascismo que además desde Rusia que era la hegemonía del bloque comunista en aquel momento lo veían muy cerca. Hitler tenía pretensiones de conquista sobre su territorio. Entonces, a partir de un congreso del Comité Internacional Comunista en 1935 se hace un giro, un giro estratégico y se deja la lucha antiimperialista de lado y se abren alianzas con naciones imperialistas como Inglaterra, como Estados Unidos, como Francia para frenar el fascismo. Entonces, una estrategia de decir, bueno, primero peleamos contra el fascismo y ya luego retomamos la agenda anticolonial. Y esto molestó muchísimo a la gente de las periferias, a la gente del sur global y por supuesto a los afrodescendientes que además en el mismo año estaban invadiendo Italia. Italia estaba invadiendo Etiopía. Entonces, el último reino independiente de África. Imagínense eso simbólicamente lo que era para la afrodescendencia de todo el mundo, para el movimiento panafricanista, etcétera. Era tremendo. Así que, bueno, pues aquí empiezan a salirse marxistas negros. George Padmore, un gran fantástico marxista afrocaribeño de Trinidad, se sale, se empiezan a salir de la internacional comunista. No todos se salen, pero bueno, muchos se salen y empiezan a pensar de una manera más libre y diciendo, oye, nuestra experiencia histórico-social, vale, no puedes decirnos ahora que nos saliemos con Inglaterra o con Francia, que nos oprimen colonialmente nuestros territorios frente al fascismo, que es un problema, vale, que sí, es un problema, es decir, está claro, un problema que hay en Europa, etcétera, pero es que eso, de lo que se están quejando, como dice César en su discurso del colonialismo fantástico, de lo que se están quejando, que está sucediendo en Europa, ya va acá pasando, en el Caribe, en las colonias, desde hace siglos. Es decir, el capitalismo es como ha operado en las colonias, en las periferias. Entonces, eso que llamáis fascismo, para nosotros, nosotros lo llamamos imperialismo y lleva mucho más tiempo pasando, ¿no? Y entonces, cuando pasa en Europa, ah, entonces, lo que sucede en las periferias pasa a un plano secundario, ¿no? Entonces, bueno, de ahí el enojo y además también, no solamente un enojo personal, sino también intelectual, en el sentido de, el capitalismo para funcionar necesita el imperialismo. Entonces, si dejamos de lado el imperialismo, dejamos de lado la lucha anticapitalista. Entonces, no es solamente un problema de estrategia concreta, de una batalla, sino de estrategia general. Vale, le quedan cinco minutos, me dicen, vale, pues entonces, voy a acelerar rápidamente. Quería leerles una cita, la voy a leer, aunque me queden cinco minutos, porque creo que expresa todo esto que les he contado, mucho mejor que yo, la cita es de César, cuando justamente presenta su carta de dimisión, de salida del Partido Comunista. Dice lo siguiente César, creo haber dicho lo bastante, para que se comprenda que no es ni del marxismo ni del comunismo de lo que reniego, que lo que repruebo es el uso que algunos han hecho del marxismo y del comunismo, que quiero que marxismo y comunismo estén puestos al servicio de los pueblos negros y no los pueblos negros al servicio del marxismo y del comunismo, que la doctrina del movimiento estén hechas para los seres humanos y no los seres humanos para la doctrina o para el movimiento. Bueno, una fantástica cita de César en su renuncia al Partido Comunista francés, ya saben, es un marxista de la isla de Martínica, fantástico. Y bueno, ya vistos un poco estos elementos generales, es decir, desde los marxismos negros encontramos ya la teoría del colonialismo interno, que me imagino que la sonora de Pablo González Casanova, bueno, pues en los marxismos negros ya está esbozada desde los años 20, 40 años antes por lo menos, la teoría del sistema mundo, Oliver Cox, el gran intelectual trinitense, el propio Wallerstein le reconoce como padre de la teoría del sistema mundo, también, lamentablemente poco, un dato poco conocido en la academia, los aportes de Williams, de C.L.R. James, de Angela Davis, de tantísima gente importante para pensar el mundo de nuestros días. Y bueno, ya muy rápido, voy a ir súper veloz a la segunda parte, la resumo en dos minutos, que ya no me queda más tiempo. dentro de toda esta tradición, yo encuentro todo un grupo intelectual en el Caribe de habla inglesa, ya en una generación posterior a los pioneros, a Eric Williams, a todos estos grandes autores que historizan el capitalismo y el racismo, que empiezan a hacer el pensamiento crítico en el proceso de descolonización del Caribe Británico, de descolonización de Jamaica, de Trinidad, es la época de la confederación de las Indias Occidentales, de las West Indies, etc. Aparece un grupo intelectual muy interesante que se llama New World Group, del que les dejé la segunda lectura, es la lectura de la teoría de la economía de plantación, donde empiezan a plantear vamos a analizar nuestros problemas estructurales desde categorías propias y no tan saliéndonos un poco de ese eurocentrismo que había bastante en la teoría económica de la región, en el desarrollismo de la CEPAL, etc. Como si nosotros para desarrollarnos hay que copiar el modelo de cómo se desarrollaron en Europa en el siglo XIX, etc. Es la época de la sustitución de importaciones y tal. Hubo un gran economista caribeño que ganó un Nobel, Arthur Lewis, con la teoría de la economía dual, que planteaba esa teoría muy cercana a los postulados cepalistas para el desarrollo de la región y entonces el New World Group reacciona contra eso y dicen para hacer una buena política de desarrollo más transformadora, radical, es necesario tener muy claro cómo la estructura histórico-social económica de nuestra región. Entonces, plantean la teoría de la economía de plantación que muy rápido es un modelo ideal que se plantea como de larga duración, es una idea muy interesante, dialoga con las teorías de la dependencia, también críticas de América Latina, con Celso Furtado, con André Gunder Frank, Marini, todos estos autores y bueno, pues lo que plantean a Rande Rarro es que hay tres etapas en la historia de la economía del Caribe desde la invasión europea, que sería una primera etapa, una economía de plantación clásica, la que conocemos con esclavitud de africanos secuestrados, etcétera, todo ese gran drama humano de la historia del capitalismo que conocemos todas y todos bien, una segunda etapa allá en el siglo XIX con la abolición de la esclavitud y la llegada de los llamados siervos por contrato, los indentured servants, especialmente de la India, especialmente a lugares como Trinidad y Tobago y Guyana, que hoy día pues siguen siendo un 30% de la población de descendencia de la India, recordemos India era una colonia británica y bueno, pues empiezan a hacer movimientos entre mano de obra de sus diferentes colonias para depreciar la fuerza de trabajo el valor de la fuerza de trabajo y para lograr competencia entre los sectores explotados y bueno, para superar la crisis que había habido con la, a lo que había llevado a la evolución de la esclavitud y al agotamiento del primer modelo de plantación, ¿no? El segundo modelo es con los indentures servants y el tercer modelo es un modelo en el que además aparece el extractivismo, el extractivismo de petróleo, de bauxita, etcétera, pero se mantiene la estructura de cómo funcionaba la plantación aunque fuera, aunque ahora ya no sea con una plantación, es muy interesante ese giro, ¿no? ¿Cómo ver que el extractivismo no cambia en la estructura dependiente de la economía? Bueno, finalmente plantean un cuarto modelo que sería un modelo revolucionario que plantearía la superación de la economía de plantación que, bueno, no desarrollan mucho y realmente no hubo muchas posibilidades de ponerlo en práctica, pensemos en la experiencia cubana, aunque es una experiencia revolucionaria, con la cuestión de la plantación les cuesta también romper mucho y, bueno, y ya por último estas teorías aparecen en los años 60's, en los años 80's llegan autoras a incluir también la perspectiva de género que no había sido tomada en cuenta, ¿no? cómo se articula en la economía de plantación la división racial del trabajo con la división sexual del trabajo, parecen autoras como Roda Redoc que anticipan ya cuestiones que hoy están muy en boga como la intersección entre raza-género, también como la cuestión del entronque patriarcal que viene de las... que hoy se habla de eso en el feminismo comunitario de Bolivia, ¿no? Pues ya Roda Redoc habla de esto, ¿no? De cómo, por ejemplo, en el caso de las mujeres de ascendencia hindú, ¿no? De cómo tienen que pelear tanto contra el patriarcado original hindú como con el capitalista que les llega. Y luego, por último, y ya termino, sería la última etapa que es la actual, ¿no? Que es la llegada de la economía del resort, que eso me imagino que con el profesor Emilio Pantojas lo van a ver muy bien, es su gran tema. Emilio Pantojas lo que plantea es cómo la economía de plantación pervive en la actual economía basada en el extractivismo turístico, ¿no? Bueno, por último, nada más decir que obviamente es una teoría ideal, es un modelo ideal, esto tiene críticas, por supuesto, luego vas a un territorio, como es ideal, no lo vamos a ver expresado fielmente en ningún lado y además es un modelo ideal basado en la experiencia histórico-social específicamente del Caribe británico. También toman elementos de otras zonas del Caribe, pero están muy atados a esa experiencia, ¿no? Pensemos en Cuba, como hay sociedad, el modelo puede aplicar un poco en la zona de Santiago, pero hay otras zonas como Pinar del Río, donde, bueno, también hay haciendas, la cuestión no es tan así, ¿no? Y bueno, pues ahí lo dejo y ya podremos debatir. Disculpen si me he pasado el tiempo. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Sí, vamos entonces con esto a dar paso al profesor Germán Márquez para poder tener el espacio también de la conversación, que pues es muy importante, las preguntas y también pues el debate un poquito con ustedes allí. Profesor Germán Márquez, es un gusto tenerlo con nosotros, le doy a usted la palabra. Si quieren poner el video. ¿Cómo? ¿Dónde habla? Ahí ya está. Pero para la presentación. La presentación ya la estamos viendo. Sí, perdónenme que yo soy un... Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas, muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos acompañan. Disculpenme si quieren abrir, abrir la presentación una gotica más para que se vea más, ponerla en modo presentación. Bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Los dejo. Para pasarla. Bueno, el... Bueno, muchas gracias. Les decía, bueno, cuando recibí la invitación a participar en esta... en esta charla, en esta cátedra tan interesante, tuve la prudencia inicial de rechazarla, pero no me sostuve en esa prudencia y terminé metido aquí. Hablando de algo que realmente, pues, es un tema que he explorado y he explorado, digamos, con cierto juicio, pero que no es ni más ni menos mi especialidad, aunque sí, por lo cual he tenido que dar un sesgo que creo que termina coincidiendo sobre todo con los últimos temas que planteó el profesor Montañés en relación con el tema de la mano de obra. Mi aproximación a estos temas fue básicamente a raíz de... pues, preguntas sobre por qué no había habido plantaciones en la América Hispana, sobre todo pues, las plantaciones de los siglos... primeras, por allá de los siglos XVII y XVIII y sobre todo pues, con esclavos, con mano de obra esclava principalmente. el planteamiento que habían hecho muchos de los autores colombianos que habían analizado el asunto sobre por qué no había ocurrido plantación en el Caribe colombiano, señalaban causas como los suelos o el clima como causas posibles de que no se hubiera presentado eso. Pero, pues, de hecho yo, el trabajo que hice inicialmente fue demostrar que eso no parecía ser correcto, es decir, que las condiciones del clima, las condiciones de los suelos se prestaban perfectamente, digamos, en regiones como Córdoba o como lo que hoy es el departamento de Sucre para hacer excelentes plantaciones o como de hecho las hubo posteriormente en la zona bananera. Entonces, la explicación, digamos, ecológica, yo soy ecólogo, no parecía la mejor y por eso entonces decidí explorar otras aproximaciones. Entonces, y bueno, y a su vez la pregunta era, bueno, ¿y por qué no se pudo establecer plantaciones en la América hispana y sin embargo sí tuvieron tanto éxito en la América digamos inglesa y francesa? Como lo así. Para no extender, pues, para hacer un uso de lo más adecuado que voy a voy a ser muy esquemático, espero que me perdonen para poder entrar en el tema que quiero tratarles más ampliamente. Es decir, si descartamos que entonces que hay suelos suficientemente buenos que de hecho han sostenido después plantaciones muy exitosas, que el clima no solamente es bueno sino que puede ser incluso mejor porque en el Caribe colombiano no hay huracanes y por lo tanto no hay ese problema terrible que sufre la mayoría de las islas. Si a eso le añadimos que el tema de salud pues es igualmente problemático en todas partes, de hecho fue mucho peor en el Caribe antillano porque digamos las grandes enfermedades por ejemplo la fiebre amarilla empiezan a presentarse a partir de 1640 con una fuerza brutal en todo el Caribe mientras que a la América dispara se demoraron un poquito más y hacia el interior. Entonces no parece una explicación adecuada. Puesto a pensar cuál era la explicación encontré pues como un empate con algo que yo ya venía trabajando desde otro lado y era sobre las causas de la violencia en Colombia donde siempre se ha dicho no, la causa fundamental de la violencia es la lucha por la tierra yo decía pero porque va a pelear uno a matarse por algo que sobra en Colombia la tierra sobra y en la mayor parte del mundo la tierra ha sobrado casi toda la historia entonces ¿por qué se va a matar uno por algo que hay tanto no es cierto? para mí solamente hay algo que es que a lo mejor la tierra no fuera tanto porque estaba cubierta de bosques y eso dificultaba su uso y entonces limitaba el tipo de las áreas utilizables pero de resto no parecía una explicación satisfactoria entonces ¿por qué no hubo plantaciones en el Caribe hispánico y en particular en Colombia en lo que fue luego Colombia? Pues porque no había con quién hacer esas plantaciones esa es la tesis ese es el planteamiento no había mano de obra suficiente y la poca mano de obra que había pues se destinaba a usos más productivos como es el caso de los recursos naturales valiosos en el caso de 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 Colombia pues el oro principalmente pero no no solo eso digamos en el caso del Caribe colombiano hubo había perlas en toda la región de la Guajira y el río Hacha había palos de ticte en cantidades muy sustanciales que fueron incluso de los primeros monopolios concedidos a los incluso todavía conquistadores a Alonso de Ojeda fue darle el derecho a extraer palos de tinte que eran muy valiosos entonces había otras cosas que hacer y entonces el planteamiento era que posiblemente el problema viene de que en esas condiciones de abundancia de recursos naturales pues la mano de obra disponible se destinaba principalmente a extraer los recursos más valiosos en este caso oro y que el problema principal que enfrentaban digamos quienes querían colonizar o cosas de estas era cómo resolver el problema de la mano de obra entonces para poder sustentar esto pues habría que profundizar en el tema de la abundancia pues en el caso de Colombia pues es un país lleno de agua digamos virtualmente toda la tierra es cultivable el 95% de la tierra es cultivable hay infinidad de ríos es un país que no tiene ningún desierto en zonas muy secas pero ningún desierto que pueda clasificarse como tal es un tiene un clima adecuado para cultivar todo el año tiene una oferta renovable grande de madera de pesca de caza de perlas y que tiene oferta no renovable también muy importante de oro de esmeraldas entonces el problema que se le planteó a mi modo de ver a los españoles fue cómo hacemos para controlar esta gente para que trabaje para nosotros además porque nos cometieron el error inicial de matar un montón de gente y de pues en su guerra de conquista y de arrasamiento inicial y además porque pues fuera eso pues toda esta serie de enfermedades que dieron lugar a una mortalidad masiva a lo que se llama la catástrofe demográfica inicial de la conquista entonces ellos se enfrentan empiezan a enfrentar ese problema pero ese problema es un problema persistente digamos a lo largo de la de la historia ese problema sigue existiendo el problema de que hay más recursos y más tierra que mano de obra para aprovecharla ustedes podrán decir uy no eso es una exageración pero por ejemplo mire Colombia tiene 40 millones de hectáreas aprovechables y somos 40 millones de habitantes digamos no daría suponiendo que todos nos volviéramos campesinos cada uno tendría una hectárea que es más es casi todo lo que puede trabajar un hombre una persona ¿sí? entonces el problema sigue existiendo entonces viene entonces yo yo dediqué un tiempo a hacer un estudio de del tema de la de la abundancia y antes de entrar a ver cómo se trató de manejar ese problema de la escasez de mano de obra voy a señalar un aspecto que tiene mucho que ver con nuestro Caribe pero que creo que tiene que ver con todo el Caribe en general incluidas pues las las altillas las islas y ese que la que la abundancia es enorme sobre todo en las zonas que son de esas planicias de inundación porque hay una gran abundancia de peces de tortugas y fuera de eso hay una gran abundancia de suelos muy buenos donde es muy fácil que se cultive banano entonces el banano y el plátano fueron parte de los que cargaron con la culpa esto es si quieren lo pueden ver como una visión anecdótica pero creo que es interesante pues fíjense Alexander von Humboldt dijo a principios del siglo XIX que el banano o la musa paradisíaca paradisíaca era un patrocinador de la ociosidad de la gente del campo en América porque con lo que producía una sola mata se alimentaban hasta 25 personas es decir él empieza a decir no es que hay tanta comida que la gente no quiere trabajar ahí empieza es una manera de plantearse esto hay otra algo citado en un trabajo que es muy interesante que pueden consultar ustedes con relativa facilidad lo pueden sacar de acá de la presentación dice el boga hablando de los bogas del río Magdalena se cree más dichoso que nadie porque no tiene los deberes del ciudadano ni las necesidades de la civilización su platanar eterno su maestral y su yucal que son casi un lujo su hamaca su red y su canoa le bastan para vivir es decir el problema de la mano de obra era real porque aunque hubiera algo de gente esa gente para completar no quería trabajar y no quería trabajar porque no tenía tanta necesidad de hacerlo entonces se pregunta dice esta explicación la trae el mismo autor dice que molesta tanto a Samper y a sus contemporáneos la cita anterior es de un político liberal del siglo XIX José María Samper que molesta tanto a Samper y a sus contemporáneos de la vida que llevan los bogas en una palabra que no trabajen para ellos en un siglo cuyo mayor problema para la expansión de la frontera agrícola era la llamada falta de brazos tenerlos a la vista y no poder disponer de ellos constituía la exhibición de un lucro cesante imposible de tocar es decir esto va configurando este problema que les digo entonces la abundancia se les vuelve un problema se les vuelve un problema y ya veremos que el caso de los ingleses no es tan tan intenso porque las islas son menos abundantes y eso explica que sabe el éxito y lo anticipa entonces la abundancia va a independencia y libertad eso lo he visto he visto últimamente muchos análisis a ese respecto como les digo yo no soy un especialista y no sigo el tema pues cada vez que aparece un artículo pero así todo me han llegado varias cosas donde parece que este tema ha sido retomado ya varias veces o está siendo tomado con mayor frecuencia por algunos investigadores y en particular con el tema de los bogas del río Magdalena no sé si lo que yo escribo en algún momento haya tenido que ver con esa evolución de esa idea pero es interesante que se los tome a ellos porque pues entre otras eso no deja de ser paradójico porque el trabajo de ser boga era un trabajo brutal absolutamente que era compensado con la libertad que tenían porque ellos no solamente eran dueños de la fuerza de trabajo sino que eran los únicos que sabían navegar por el río Magdalena es decir eso no era cuestión de que quite a este señor de aquí y ponemos a aquel otro que nos hace el mismo trabajo no los bogas no solamente eran hombres muy preparados físicamente sino muy preparados con sus conocimientos para poder hacer ese trabajo y eso les daba mucha libertad y es fama que todos decían hay muchos más testimonios de esta naturaleza donde se evidencia que ellos simplemente no se les daba la gana pero eso lo hago solamente para ilustrar el caso seguro que si exploramos en la historia vamos a encontrar muchos casos porque es que una cosa que yo cuestiono pero no puedo es que casi todos los análisis se hacen desde la perspectiva de la escasez y no desde la perspectiva de la abundancia y resulta que yo creo que la abundancia ha sido más frecuente a lo largo de la historia que la escasez es decir siempre ha habido más comida que gente por lo menos en ese sentido de la comida y siempre ha habido más recursos que gente para usarla eso se está acabando por supuesto pero es el resultado de un proceso en el cual hemos venido aplicando toda una serie de mecanismos de control para llegar a controlar la mano de obra justamente entonces yo hice esta exploración mucho tiempo en el desierto en el desierto yo no encontraba nada decía pero nadie ha escrito sobre esto nadie ha escrito sobre la abundancia y todas estas cosas y decía será pues que yo soy biólogo a lo mejor no tengo ni idea de que estoy hablando me cambio de tema o alguna cosa y hasta que un amigo mío que ustedes seguramente algunos puedan 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 conocer ay Dios mío aplausos un reconocido experto en temas agrarios colombianos Darío Fonseca él me dijo no mire eso que usted dice yo no se lo he oído decir sino unos señores por allá suizos que escribieron un libro y tal cosa y en ese libro esos autores son y una serie de otros señores que en 1993 escribieron un libro muy interesante donde ellos se plantean esa más o menos la misma pregunta y llegan a una conclusión muy clara dice en los medios en los cuales la tierra abunda el problema cardinal es el acceso a la mano de obra y no a la tierra de tal manera que buena parte de la evolución de todo el proceso posterior va a ser el proceso de cómo los grupos dominantes tratan de convertirse en dominantes y tratan de apoderarse del trabajo ajeno algo que por supuesto me imagino que tiene muchas conexiones con el marxismo que tanto se habló de Luz Bandera y todas estas cosas ahora en el caso de Colombia la abundancia es de recursos en general no solo de tierra y el problema no es solo es de acceso sino de control de la mano de obra y de la sociedad en su conjunto es decir no es que no haya mano de obra eventualmente ahí estaban los bogas ¿sí? sino que no se no se dejan controlar entonces la cosa va mucho más allá incluso de lo que planteaba y dice el control se dificulta porque la abundancia de recursos facilita la autonomía de los trabajadores y eso es un tema muy interesante sobre el cual realmente he leído un par de cosas nuevas interesantes entonces viene 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 todo un conjunto de cosas es decir si uno me pone a analizar me empiezo a ver que el control se ha buscado por muchos medios y que en realidad ese control se ha establecido y estaba muy establecido por ejemplo en Europa en muchos sentidos y que más bien pues llegan aquí a América y claro tratan de recrear la misma cosa yo creo que eso mismo señalaba el profesor Montañez ¿cierto? pero pues se estrellan con dificultades significativas yo voy a repasar voy a pasar rápidamente con las formas de control que tengo y luego si quieren te podría profundizar en algunas si les parece para mí la principal forma de control de todas maneras antes que todo todo es el adoctrinamiento por eso los españoles lo hicieron muy bien mandaron los curas adelante ¿sí? entonces es el adoctrinamiento religioso y el adoctrinamiento político si usted logra convencer a un señor de que Dios existe y de que usted es el representante de Dios y tal cosa el señor termina trabajando para usted sin ningún problema porque además es pecado no hacerlo y todas estas cosas ¿cierto? entonces el adoctrinamiento es fundamental que implica la aceptación de la autoridad es decir de la autoridad del rey la autoridad del representante del rey la autoridad del representante del representante del representante del rey si eso se acepta la cosa se empieza a resolver y también se empiezan a aceptar categorías yo estaba pensando en lo que decía el profesor por ejemplo a otras categorías naturalmente yo puse aquí las clases se empieza a aceptar no es que el señor pertenece a una clase superior a la mía entonces yo le tengo que obedecer pero entonces viene también la cosa pero pertenece a otra raza y se puede ver de lado y lado porque no es solamente que el racializado sea visto despectivamente por parte del digamos del grupo hegemónico del color que sea sino que es que yo soy inferior realmente ¿sí? y creo que algo similar ocurrió en la cuestión de género entonces no ha habido una aceptación entonces si la gente acepta por las razones que sea voluntariamente eso listo ya usted los tiene alineados pero sabemos que a esto siempre se le han encontrado muchas salidas ¿no es cierto? por ejemplo está la pena el ateísmo por ejemplo fue muy importante la masonería que es una manera de sacarle el cuerpo a esto los sincretismos religiosos ¿no es cierto? que les permitía mantener sus religiones ocultas está por supuesto la rebelión las rebeliones tempranas de los esclavos por ejemplo de los esclavizados está la huida el cimarronismo pues está el arrochelamiento que era simplemente irse lejos fuera de policía donde no se oyeran las campanas de la iglesia y allá arrochelarse pues que el término incluso tiene cierta connotación de desorden porque era claro era un desorden desobedecer a la autoridad y están otras formas que incluyen las migraciones es muy importante el fenómeno de las migraciones en Colombia y de los desplazamientos y no sé que hay mucha migración y hay mucho desplazamiento pero y no y a veces es difícil diferenciarla pero una manera de escapar a cualquier intento de controlarlo a uno de adoctrinarlo es irse y eso y es un y es un recurso que se va a usar en otros contextos bajo otras para otras formas de intentos de control sigamos y volveremos seguramente sobre esto la otra forma que es la más socorrida que uno casi se sorprende no como lo el único problema en Colombia es el problema de la tierra y de resto no hay problema no hay problemas de adoctrinamiento político y religioso no y es el problema de la tierra y de quién es el dueño de la tierra porque sí sin duda una de las formas de control más importantes ha sido el control o las intervenciones en el mercado de la tierra esto entre otras pues lo digo esto el punto anterior es mío este es de Wiesbanger y señalan una serie de condiciones en las cuales ese control de la tierra se utiliza como una forma de control social el propósito no es tanto controlar la tierra como controlar la sociedad básicamente en qué consiste en que si yo soy el dueño de la tierra pues usted no tiene tierra para trabajar y tiene que trabajar para mí esa es la idea ¿sí? y por eso entonces la gente se dedica a tratar de controlar tierra y tierra y tierra para ya veremos para generar una escasez estructural una escasez no es que no haya tierra es que no es de usted ni de ni usted puede trabajar en ella y entonces esta es una forma pero se nos convirtió en la única y por eso volvemos y volvemos y por eso no vamos a salir de esta situación de violencia en Colombia mientras no salgamos de ese análisis simplista de que el problema es el problema de la tierra pero así es de hecho los acuerdos de paz el primer capítulo es la cuestión de la tierra porque siempre se vuelve a lo mismo y eso es muy del marxismo pero sabemos que también sobra y contra esto ha habido luchas ¿no es cierto? están las luchas agrarias están las invasiones están las reformas está la colonización y está la migración también en Colombia pues una de los problemas es que los terratenientes no conseguían y no consiguen mano de obra pues porque la gente se va así sea a colonizar por allá el caquetá o a ir a buscar oro al chocó o se va a buscar quién sabe qué cosas maderas en el Putumayo y se escapan se escapan yo a eso lo he llamado la estrategia del caracol porque yo digo los colombianos andan con la casa al hombro con la casa al hombro una manera de salirse del control cada vez que los fregan mucho se sienten muy oprimidos y se van a otra parte a probar igual están mal otras formas de control están las intervenciones en los mercados de trabajo y tributarias bueno entonces ahí está la esclavitud por supuesto está la encomienda que mencionaba el profesor están los salarios como forma de el de de pues cuando que ya el profesor también lo señaló el profesor Montaña no se nos llega un momento en que ellos dicen no pues yo para qué pues para que mantenga un esclavo a quien le tengo que dar casa comida ropa y fuera de su trabajo demole solamente trabajo y que él viva de un salario y dan un paso el capitalismo un paso enorme al salir de la esclavitud hacia formas de opresión más pues que no son más violentas porque las la esclavización fue terrible pero pero y allí vienen yo había lo había puesto aquí justamente lo de los indentured servants que que yo sepa no son solamente pues en el siglo 19 18 ya o ha sido 19 porque pues para el caso de la historia de Providencia y ya había mucho de eso de ese tipo y Providencia es en 1630 el caso de la de la colonia puritana de Providencia eran contratos de servidumbre y yo creo que a esos a esos a esos siervos les fue mucho peor que a mucha gente porque los trataban como no iban a poderlos mantener bajo su control indefinidamente los abusaban de ellos de manera terrible y vuelve de nuevo el cimarronismo la fuga el arrochelamiento etc avance un poco más rápido entonces otro esto lo llamo apropiación improductiva es decir es generar pobreza es generar pobreza a través de la creación de una escasez estructural se ocupan tierras y se apropian recursos que no se aprovechan o se destruyen esto se llama lastifundismo se tiene más tierra de la que se puede usar pero igual no se la suena y es sin duda uno de los factores que ha incidido en la transformación del país pero para mí una de las formas más avanzadas y que sigue funcionando de maravilla es el endeudamiento hoy en día todos estamos endeudados todo el mundo debe algo y muchos están muy felices de estar endeudados porque porque sienten como que eso es un hasta un símbolo de estatus pues debe hasta seguro que uno de los grandes deudores de este país es el señor Sarmiento Angulo debe de ver millones porque todo el mundo se endeuda porque siempre quiere tener más de lo que tiene realmente y estas formas se han visto en la explotación de caucho y coca por ejemplo quienes recuerden el laboraje y hay todo un episodio relacionado con el caso de un muchacho que se lo esclavizó a partir de la deuda pero pero la cuestión del endeudamiento que es un avance prodigioso del capitalismo de pronto el capitalismo es un yo para qué diablos tengo que tener ¿no? yo para qué diablos tengo que ver que tener una una nos perdimos nos salimos ¿se cayeron? sí ya ya ahí están sí bueno ya vamos podemos volver a la presentación entonces el endeudamiento es una forma de control que ya se vuelve no solamente de control entre de un sector de la sociedad sobre otro sino de un país sobre otro la de hecho las plantaciones yo creo que decaen a partir del momento que ellos descubren que ellos no necesitan cultivar por ejemplo el banano sino que basta con que lo controlen el comercio del banano y con eso es suficiente y el banano lo puede producir el mismo país y que ellos se ganen allá sus problemas y se enreden el endeudamiento es la forma una de las formas más maravillosas de control que se han inventado y todos vivimos también felices especialmente endeudados otras cosas yo lo llamo es el pan y circo que es el mundo feliz la versión mundo feliz moderna pero que son simplemente a través de distractores del malestar social entonces vea tranquilo mire vea televisión pase la mitad de su vida mirando su teléfono vaya a fiestas métase un cachito vaya de vez en cuando tenga libre libertad de ser de de libertad sexual déjese toda esa espinjada diviértase y disfrute la vida mientras tanto nosotros hacemos nuestro negocio consuma eso es muy importante porque se le ocurra ir a dejar de consumir porque si se nos daña el negocio o bien la forma brutal del asunto que sería como la versión 1984 el gran hermano ese control que están ejerciendo cada vez más sobre nosotros nos siguen los celulares seguidos las tarjetas de crédito que pueden gastarse un peso sin que sepan o las cámaras de vigilancia y lo que viene los biochips la inteligencia artificial todo eso es lo que habla Harari en sus libros también hay formas de lucha pero cada vez más precaria yo siento que el control que se está logrando es tremendo si ninguna de esas cosas funciona o a veces aunque aunque no tenga se acude a la violencia a no quiere entonces tome y si no se acude al terror a las masacres a las motosierras etcétera siempre y esto sigue es decir no estoy hablando de esto esto fue toda la reflexión que surqué a raíz de preguntar bueno y por qué los ingleses sí y nosotros no pero y para como tengo que terminar pues voy a pasarme un poquito lo que había que tenía aquí sobre la violencia para plantear unas cosas adicionales yo creo que los ingleses y los franceses lograron digamos establecer el modelo de plantación porque las islas eran más limitadas espacialmente se prestaban menos para las fugas y así todo tuvieron mucho problema de cibarronismo y además pues pudieron pudieron controlar y resolver un poquito el problema en la mano de obra el profesor Montañez en su libro menciona que al momento de la 1834 cuando los ingleses dan la liberación que no está viendo la presentación cuando cuando se produce la liberación había un millón de esclavos en el Caribe o no en América perdóname aquí en lapsos de los cuales 800 mil estaban en el Caribe británico y francés y solo 200 mil en el Caribe hispánico y fuera de eso en efecto descubrieron lo de los indentured servants traídos de la India y en menor grado de China y resolvieron su problema mano de obra y tanto así que pudieron darse la libertad de liberar a los esclavos porque ya no los necesitaban y crear más bien el sistema ofrecido de los salarios miserables y de la pobreza absoluta y por su vez no tenían un proletariado gigantesco al cual acudir para explotar entonces sin embargo pues yo no quiero dejar de mencionar que sin embargo en el caso del Caribe hay una cosa una circunstancia que a mí me parece interesante y es que el Caribe sobre todo en el Caribe hay como una forma de resistencia particular cito a Price para fundamentar esto y vamos terminando los pueblos del Caribe en particular en los territorios no hispánicos subjetivos a una colonización más continua hace mucho que se encuentran atrapados entre valores coloniales impuestos pero con frecuencia internalizados fíjense ustedes adoctrinados relativos a la piel a la piel de color claro el cristianismo establecido el trabajo de oficino y otras formas de respetabilidad y valores generados localmente desde abajo el igualitarismo la astucia la expresión mágico-religiosa afroamericana la labia y otros aspectos de la reputación esta tensión o dialéctica constante se convierte en algo normal convierte en algo normal lo que algunos comentaristas han llamado el comportamiento esquizoide los individuos deben desenvolverse en un mundo en que las circunstancias de la vida son profundamente contradictorias y conducen a lo que Hershkovits cuando escribe sobre Haití llama ambivalencia socializada este es el planteamiento de Price que trabajó principalmente en Martínica y que desde allí plantea esta visión yo lo había hecho en otra parte hablando de la cuestión en el Caribe colombiano y pues voy a leer lo correspondiente que es una cita de un texto mío una interpretación desde la perspectiva ambiental señalaría que en el Caribe colombiano una naturaleza aún más generosa que la del Caribe insular y con menor disponibilidad de mano de obra permite eludir mejor los intentos violentos de control social por parte de las clases dominantes lo cual a su vez lleva a estas a extremar sus medidas de control y su violencia con resultados conocidos de pobreza y desplazamiento la respuesta es como lo señala el autor antes citado ambivalentes me refiero al Price sigo dice los trabajadores dueños de su capacidad de trabajo y en un entorno rico en recursos naturales tienen un elemento de poder y de libertad para eludir u oponerse a la autoridad o negociar con ella se configura así un rasgo característico del ser Caribe su ambivalencia ante la autoridad y el autoritarismo que se expresa en algún nivel de independencia rebelión o al menos de mamagallismo ante el restablecido por una parte un sometimiento casi vergonzante aunque mediado por un clientelismo oportunista a los poderes locales y por otra una irreverencia y un mamagallismo casi subversivos aunque en un sentido menos deseable también proclive como por lo demás en muchas partes del mundo a la corrupción política y económica y al desgreño social el resultado final es una gobernabilidad precaria que se traduce en desequilibrios económicos y sociales y en última instancia en autoritarismo y violencia que no solo no resuelven sino que agravan la situación yo concluyo y esto es lo último que digo ya aquí dice la cuestión ambiental estaría así inserta en lo más profundo del alma caribe muchas gracias profesora perdón creo que sí me volé pero bueno no muchísimas gracias profesor Germán le agradezco mucho su intervención podríamos pues entonces pasar a una conversación quisiera invitarles a entonces quitar su presentación por favor para poder entrar a preguntas invito a los estudiantes entonces a poner sus preguntas en el chat o abrir o pedir la palabra y abrir a las preguntas sin embargo mientras llegan algunas preguntas quiero leer una solicitud de la profesora Yusmida Solano para el profesor Daniel Montañez no sé si él la leyó quería nos solicita la profesora y me uno a su solicitud si por favor explica para para la audiencia las características de la economía de la plantación de forma pues muy breve un momento Julián por favor nos sueltan los micrófonos gracias listo sí gracias bueno gracias también al profesor Márquez fantástica exposición bueno muy brevemente en qué consiste la economía de plantación para los autores de la teoría de la economía de plantación de los años 60 que yo he trabajado porque hay muchas visiones del asunto bueno básicamente obviamente es todo lo que ya se viene comentando una estructura que viene de la época de la colonia que se impone lo que se impone es el latifundio especialmente el monocultivo mano de obra racializada muy barata agotamiento de suelos todas esas características que ya nos suenan ahora el objetivo aquí la estrategia era llevar materias primas para la metrópoli y para que en la metrópoli ya no tuvieran que dedicarse a cultivar esas materias primas y poder dedicarse a otras cosas como por ejemplo desarrollar las fuerzas productivas lo que plantea Eric Williams en su libro es decir gracias a ese sistema de plantación caribeño esos monocultivos esa extracción de materia prima se consigue liberar a fuerza de trabajo en Europa que pueden empezar a ir a ciudades a trabajar en fábricas y a desarrollar la revolución industrial etcétera entonces ahí es cuando se concibe el capitalismo con centros y periferias bueno pues la economía de plantación sería una forma de economía periférica con una dependencia crónica lo interesante en la teoría de la economía de plantación es que plantean que esa estructura que aparece en la colonia pervive pese a tener crisis en su fundamento hasta la actualidad incluso en la economía turística pensemos en la economía turística cómo van las cadenas de valor quién se queda la mayoría de los beneficios que salen del turismo no se quedan en las regiones se van para afuera para las multinacionales etcétera son quienes diseñan el tipo de turismo además sobre todo me refiero a los turismos grandes y masivos son los propietarios los que invierten etcétera y quiénes son los que trabajan en los hoteles quiénes son los que limpian etcétera bueno pues siguen siendo los descendientes de aquella población esclava que vino como servidumbre por contrato etcétera entonces bueno las independencias no lograron pese a tener un gobierno autónomo resolver la situación y continuaron con esa dependencia crónica de esa estructura entonces economía de plantación en esta teoría se entiende de una forma amplia incluso mucho más allá que la plantación en sí misma porque también incluye formas de extractivismo que ya no son plantación etcétera eso sería así muy brevemente la explicación gracias pues precisamente había una pregunta de María Arellano en cierta manera pues la ha contestado usted pero no sé si quiera decirle algo más ella pregunta si sería posible que profundizar a usted un poco en el aspecto que relaciona la economía de la plantación con el turismo creo que lo dijo así rápidamente no sé si desee agregar algo más nada muy rápidamente es el tema especial de Emilio Pantojas que creo que les va a dar una clase en la cátedra justo sobre esta cuestión y les recomiendo el vídeo que tiene en YouTube que nos dio en un curso que está público que se llama de la plantación al resort el Caribe en la era de la globalización ponen eso en YouTube y les va a salir el vídeo explicándolo maravilloso del profesor Pantojas ok muchísimas gracias entonces bueno abro las las preguntas profesor Germán sí señora no yo yo quiero señalar pues una pequeña no sé opinión digamos alternativa y es que realmente ellos sí cambiaron mucho es decir al principio tenían un ejército de ocupación y eran dueños del país y trataban a la fuerza de controlar todo posteriormente descubren que básicamente pues pueden ser dueños del aparato productivo entonces son las grandes plantaciones para mí el cambio es muy posible que se haya dado incluso también aquí en Colombia es con la creación de la Unite Fruit Company porque cuando Kite Miner quiere comprar la tierra a los terratenientes samarios para poder sembrar banano ellos no se la venden y le dicen no nosotros le producimos el banano y usted nos lo compra y dejan eso y eso ellos sí alcanzaron a tener tierras pero la mayor parte de la producción de banano de Colombia era producida por los dueños de la tierra que eran samarios y eso es un cambio ellos se dan cuenta que ellos no necesitan controlar la tierra ni tener un ejército ni nada luego sino que basta con que tengan un arreglo comercial viene un cambio más allá y ellos se dan cuenta que no necesitan ni siquiera eso lo único que ellos necesitan es darle la plata a la gente prestárselo y que ellos paguen y ya no hay ya no se necesita más nada yo no necesito ni ir allá yo me quedo esperando que me llegue la plata y el y eso y el modelo actual digamos del turismo es eso ellos tienen las inversiones y todas estas cosas pero el negocio general es decir ellos controlan en última instancia es toda la comercialización y cosas de así pero la gran ganancia es simplemente el endeudamiento a través del endeudamiento creo que plantea una cierta diferencia pero no forzosamente una contradicción gracias profesor no sé si hay algún otro comentario al respecto o una pregunta veo una manito levantada pero no sé de quién es si quieres abrir el micrófono hola Raquel es mía hola ¿cómo estás? no muchas gracias a las dos personas que presentaron hoy a profesor Germán o profesor Daniel tengo una pregunta pues que podrían tal vez comentar los dos y que tiene que ver con con una cuestión que me dejó pensando y es esa idea de la abundancia ¿sí? de la riqueza de suelos pues de tierra de alimento y la propuesta o la teoría de Maurice Godelier sobre la evitación no sé si esa palabra existe pero sí como como los pueblos de las tierras bajas de América del Sur han evitado digamos que el surgimiento del Estado en ese trabajo de la sociedad contra el Estado no sé si la propuesta digamos que dialoga de alguna forma con esta perspectiva pues que igual está un poco alimentada por esa visión marxista o si digamos que va por otro lado me gustaría pues que comentaran eso gracias profesor si quieren yo doy una primera pues comentario opinión más bien yo yo creo que que parte de lo que se vivió en América y por qué no se desarrollaron tan fuertemente digamos estados y cosas porque pues digamos bueno si está el caso azteca e inca digamos ya los chiptas eran bastante menos y la mayoría del resto de la población indígena no pasaba digamos de formas todavía de cacicas y demás y yo creo que en parte sí es debido a que era muy difícil establecer controles más brutales se tenía que llegar a arreglos más bien con la gente yo creo que un cacique era más que todo como un alguien designado por la misma comunidad para tomar ciertas decisiones pero no era un poder ómnimo ni más ni menos porque siempre ha habido un poder de negociación y yo creo que eso sí retrasó la formación del estado y lo sigue retrasando porque nuestros países siguen teniendo esas circunstancias es decir el estado el estado es débil la gobernabilidad es limitada el poder es precario el control limitado y lo que es peor pues aquí la vida misma de los jefes y de todos vive colgando de un hilo porque en cualquier momento los bate entonces eso es terrible pero es así bueno yo muy brevemente durante mucho tiempo fui súper fan de de ese tipo de aproximaciones todavía me encantan vamos leía Pierre Clastres me gustaba toda esa cuestión en los pueblos guaraníes está la utopía de la tierra sin mal la utopía de la tierra sin mal como incluso en las propias como visiones está toda esa cuestión de crítica a la acumulación etcétera entonces bueno me parece la pregunta muy interesante y plantea ese ese gran debate sobre el surgimiento del estado justamente porque realmente en la historia de la humanidad lo normal ha sido que no haya habido estado si vemos por lo menos los tres millones de años que tiene el homo sapiens como especie pensemos el tiempo en el que ha existido el estado es súper pequeño respecto al resto y todavía hay comunidades que funcionan así entonces bueno sí obviamente el surgimiento del estado está relacionado con con una sociedad ya más se va al sedentarismo que produce más más excedentes que se aglomera más que rompe las relaciones de parentesco entonces bueno la cuestión de la abundancia pues claro tiene ahí una cuestión una cuestión crucial con la que con la que se relaciona bueno no veo así preguntas de los estudiantes están así como tímidos hoy para las preguntas pero igual vamos a tener ahorita un espacio de discusión en salas para para poder clarificar algunas cosas bueno yo tenía una pregunta pero voy a leer una que acaba de llegar aquí de Ricardo Torres dice él ¿cómo se habría desarrollado la economía de producción caribeña en caso de que los recursos fuesen más escasos? tal vez el profesor Germán que habló de la abundancia de los recursos o los recursos escasos la idea es que si los recursos hubieran sido más escasos la cuestión hubiera sido más controlable la idea por ejemplo es que a pesar de que nosotros solemos hablar de Perú y de México y de Colombia como cosas casi similares hay que recordar que México y Perú están en los trópicos secos nosotros estamos en los trópicos húmedos entonces ellos sí tienen mucha escasez de agua en muchas partes y por ejemplo y eso ya lo decía lo dijeron por lo menos dos cronistas creo que el Inca Garcilaso y el padre Josef Gumilla mencionaron que el nuevo reino iba a ser muy difícil de controlar porque era que había demasiada agua es muy curioso y que la gente podía irse para todas partes él incluso tiene todo una explicación sobre la leyenda negra y dice no los indígenas sí se murieron muchos sí matamos muchos sí todas esas cosas pero la mayoría están escondidos eso lo decía en 1740 y entonces fue distinta la cosa es decir allá sí lograron mucho mayor control y fíjese que allá se formaron estados mucho más fuertes precolombinos y luego se pudieron formar los reinatos más poderosos y más consolidados quizá no puedo decir que sea así pero sí creo que algo tiene que ver bueno muchas gracias yo quería hacer una pregunta perdón quería decir tal vez no redonde la idea el dueño del agua era el dueño de las cosas es decir había una manera de controlar a los demás perdón está bien está bien bueno aquí hay una pregunta de Juan Espinosa pregunta él estudiante la visión del estado colombiano de excluir a la región pacífica y caribe tuvo influencia en este proceso pero no sé si es un comentario o es un Juan o es una pregunta dices tú la visión del estado colombiano de excluir a la región pacífica y caribe tuvo influencia en este proceso es tal vez una pregunta es una pregunta dice dice Juan si la visión del estado colombiano de excluir a la región pacífica y caribe tuvo influencia en este proceso. José Profesor, bueno, yo, ves como se refiere a economía, yo creo que la la exclusión del del pacífico, yo no creo mucho en las exclusiones, yo creo en las inclusiones por debajo. Es decir, fue incluido, pero de una manera, pues, lo incluyeron por debajo, es decir, en una escala vergonzante pues para quienes lo hicieron porque los condenaron, digamos, a la miseria y todas estas cosas en muchas circunstancias, aunque la verdad cuando uno va al pacífico y en medio de todo, pues, la vida de la gente puede ser bastante buena en muchos contextos, naturalmente no en el sentido, digamos, justamente europeo o norteamericano del bienestar, pero bueno. Yo también tengo mis dudas sobre lo del Caribe, pero sí puede, ahí sí puede mediar un factor que pues, que tiene que ver también con lo mismo, es decir, entre todo lo que usted tiene, pues, no puede usar todo, entonces, ¿qué usa? entonces, usa lo que se le acomoda más, entonces, a los españoles se les acomoda más el altiplano, los climas medios y fríos y tal cosa y poblaron mayormente estas zonas de climas medios y fríos y es un hecho y sigue siendo así, el 80% de la población colombiana sigue viviendo en climas medios y fríos a pesar de que los climas medios y fríos sumados no son ni siquiera el 50%, no alcanzan probablemente ni siquiera el 40% de la superficie del país y concentran el 80% de la población. Ahí sí puede haber jugado, yo sé que eso suena como a determinismo, pero no es determinismo, es simplemente que la gente toma decisiones racionales y una de ellas es que yo me voy a vivir a un clima más suave y menos peligroso también sobre todo a raíz de la expansión de las enfermedades, al principio no había muchas enfermedades pero porque sobre todo la fiebre amarilla y el cólera y todo llegaron posteriormente, la malaria misma llegó después, entonces al principio no había un problema sanitario tan grave pero luego sí y ese puede haber incidido bastante en esa ubicación y en ese ordenamiento de la población en el territorio nacional y en muchas otras partes. Gracias, profesor. A ver, no nos vamos a extender mucho en esta parte pues queremos pasar a la reunión en grupos pero entonces voy a leer algunas preguntas que están llegando en general como para que las tomemos y les doy pues un par de minuticos para contestar. Pregunta Roger Blanquisec dice, pregunta que si habrá alguna influencia de la aparición del protestantismo y el humanismo también en lo que se ha planteado y Sebastián Gallego solicita si se podría explicar resumidamente y en forma pues un poquito más concreta lo que es el marxismo negro en el Caribe como una forma muy concreta. Quiero pues recordar estamos en una asignatura de pregrado entonces de pronto pues hay ciertos términos que requieren una gotica más de explicación y pregunta Viviana ¿hasta qué punto se usó la violencia para el control de la mano de obra? Leo una más entiendo que el capitalismo de Enicerón entiendo que el capitalismo tiene muchas caras quisiera saber cuáles son los retos que tienen las comunidades que se están considerando que están considerando esto de la economía comunitaria y el turismo comunitario? Bueno, yo sé que son preguntas algunas muy grandes pero de pronto les invito a abordar algunas que resuenen con ustedes. Profesor Daniel cuéntenos. Bueno, pues hay varias preguntas me parece muy interesante la pregunta religiosa ¿no? El compañero que plantea lo del protestantismo el humanismo bueno, pues sí obviamente todas las religiones de los colonizadores vinieron con ellos y sirvieron para fortalecer como comentaba el profesor Márquez muy bien toda la estructura de dominio fíjense el humanismo Sepúlveda era humanista el que decía que los indígenas no tenían alma y que podían ser esclavizados sin ningún problema etcétera era el gran humanista de la escuela de Salamanca que era una de las grandes universidades europeas del momento entonces sí obviamente eso estuvo ahí ahora también como planteó el profesor Márquez eso se utilizó de forma subversiva es decir empezaron a aparecer predicadores propios que le accedían a la Biblia como Tussain Lobertur leía y decía uy aquí no dice nada de que los negros tengamos que estar esclavizados por ley natural esto aquí no dice aquí dice otras cosas entonces justificaba su rebelión con los mismos argumentos de los que lo extraían los propios opresores aparecen las llamadas teologías de la liberación que bueno pues en Colombia conocéis bastante de este tema de las contemporáneas con Camilo Torres y toda la gran tradición que tienen en ese sentido luego está la pregunta de qué es el marxismo negro en términos más concretos tan generales bueno lamento no haberlo conseguido explicar de una manera más concreta que era mi intención pero bueno pues básicamente es pensar desde la posicionalidad de la población negra en el Caribe en términos marxistas en su propia situación ¿no? eso que implica pues ver cómo pues para empezar toda la población que vino esclava desde África cómo se pusieron a trabajar forzadamente en las plantaciones y cómo al terminar la esclavitud han seguido las diferentes formas de discriminación racial para mantenerles a la mayoría de la población categorizada como negra bueno pues en el desempleo o en trabajos muy mal pagados etcétera entonces es esa reflexión sobre la articulación de clasismo y racismo ¿vale? en diferentes pensadores y pensadoras marxistas afrodescendientes del Caribe ¿vale? bueno yo creo que ahí lo puedo dejar no sé si me estoy ah mira hay una pregunta interesante del turismo comunitario yo creo que una gran un gran reto de la gente que se está planteando esto del bioturismo y el turismo comunitario es muy básico y es que es la dependencia es decir no se trata de una estructura productiva que genere autonomía o un desarrollo local autónomo propio porque siempre vas a depender de que vengan de fuera a consumir bueno pues eso ¿no? especialmente además gente que tenga dinero y que pueda pagar ese tipo de turismo más sostenible ¿no? pensemos hoy con la pandemia ¿qué pasa con todos esos proyectos? ahora que los europeos y los gringos no pueden viajar para allá bueno pues es muy complicado ¿no? entonces es muy débil ese es el principal reto yo creo que de los que tienen es que es son proyectos débiles ante una coyuntura como la actual bueno pues que derriba completamente todo el proyecto entonces bueno depender solo de eso es problemático y bueno ahí lo dejaría gracias bueno acaba de llegar una pero breve sí 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 ya para terminar así ya no hablo más dice el profesor Montañén mencionó que lo que en Europa pasa más fácilmente en el Caribe se lleva imperialismo y que el capitalismo para funcionar necesita imperialismo ¿cómo funciona esta relación? bueno pues esta es la relación entre imperialismo y capitalismo es la clásica relación entre centros y periferias y bueno como Europa en su en su expansión a partir del siglo XVI empieza a colonizar diferentes lugares y a imponer este tipo de economías que lo que hacen son extraer materias primas para que van para Europa y además de metales de oro plata de todo ¿no? y en Europa teniendo todos esos insumos logran hacer un desarrollo de sus estructuras e impulsar el capitalismo de una forma mucho más acelerada manteniendo a las a las demás regiones subdesarrolladas ¿no? entonces aparece esta disyuntiva entre desarrollo y subdesarrollo siendo el subdesarrollo no una falta de desarrollo sino un desarrollo truncado ¿no? por las por las naciones del primer mundo que están desarrolladas etcétera que se hace adrede digamos para poder tú mantener unas naciones desarrolladas necesitas subdesarrollar a otras ese es un principio básico del capitalismo está ya muy bien explicado en la teoría del imperialismo desde Lenin incluso desde Marx ¿no? y bueno pues la forma de mantener y ya con este termino a las sociedades subdesarrolladas en esa condición pasa por esa acción imperial esa acción violenta ¿no? que de repente cuando se vive en Europa pues la gente clama al cielo y lo llama fascismo etcétera pero lo que te dicen los pensadores críticos afrocaribeños es bueno eso que ustedes claman al cielo eso de Hitler etcétera por aquí llevamos viendo a Hitler por lo menos desde el siglo XVI organizando la violencia en nuestras comunidades etcétera ¿no? entonces bueno ahí está la crítica y ya con eso termino gracias muchas gracias profesor Germán lo último entonces para poder pasar entonces a las salas perdimos el marco sobre lo del turismo yo uno podría eh ah perdón ya eh eh si desea quitar la imagen de pronto le consume menos eh datos y lo escuchamos profesor porque se nos congeló apagó un teléfono aquí se nos descargó ello y el y esta salaría por perdidos hoste es decir no soy un optimista como dice ya 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 estamos bien ya nos recuperamos no ya 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 estamos bien no se nos cayó no pues se nos cayó el profesor bueno no pues eh yo creo que vamos a entonces eh tener que es que ahí los estamos escuchando no yo pero bueno ya creo que yo ya pues lo lo no sé si me escucharon que yo creo que eso son formas de eso que 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 pueden y que en las cuales tenemos que seguir luchando a ver si encontramos una salida alternativa como a a a a este modelo que se nos ha venido y poniendo de una manera tan 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 tenaz porque el control eso todos esos mecanismos de control están funcionando y están funcionando y les está funcionando al 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 digamos a los poderes hegemónicos no no sé si lo llamemos capitalismo imperialismo o como pero eso está funcionando es decir las clases dominantes del planeta están logrando muchos de sus propósitos ahora es lo que si le está sirviendo de algo pero está endeudada hasta el hasta el cuello está adoctrinada hasta mal no poder está drogada así no sea de 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 marihuana pero por 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 los aparaticos y por la tecnología es decir hay un control por pavoroso es decir realmente entre que es una mezcla del mundo feliz y y y 1984 tremenda bueno profesor lo escuchamos muchísimas gracias quiero entonces con esto agradecer eh muy especialmente la participación de los profesores el profesor Germán la profesor Daniel haber aceptado nuestra invitación profesor Daniel una duda usted está en México o en España no logré entender estoy en México estoy en México ah bueno porque pensé estaba en España estaba usted ya eh entrado en la noche entonces ah bueno muchísimas gracias eh ha sido usted muy gentil seguramente con la lectura las lecturas todo va a ser mucho más claro ellos podrían haber eh digamos seguramente han leído algunos han leído un poco más y ahora vamos eh eh la cátedra pues tiene este espacio eh en que vamos a pasar a unas subsalas para una discusión donde podremos entonces abordar aún mayor preguntas pero eh no no necesariamente necesitamos que ustedes se queden nosotros les agradecemos ahora tomamos pues eh liderazgo los profesores asistentes y entonces pues eh muchísimas gracias por su participación gracias a ustedes un gusto un gusto hablo conocido esperamos mantener en contacto con usted y profesor Germán muchas gracias no sé si muchas gracias profesora por su invitación bueno ustedes muy amables entonces agradezco entonces a los que han estado en YouTube con esto pues eh terminamos la transmisión a través de YouTube en todo caso este canal pues esto queda eh en disponibilidad para quien lo quiera escuchar más tarde eh y nos vemos pues la semana entrante con quienes están en YouTube y nos quedamos